Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Autoridades responsabilizaron a la guerrilla del ELN y disidencias de las FARC por ataques en Arauquita y Arauca. La policía realiza operativos en zona de frontera. El comandante del departamento de policía de Arauca rechazó el hostigamiento que realizaron los grupos al margen de la ley contra la estación de policía del municipio de Fortul. Una vez más los terroristas del ELN han pretendido causarle daño a la integridad física de nuestros hombres. Allí hicieron unos disparos contra un hombre que se encontraba de servicio. Él ha reaccionado oportunamente, pues no tenemos ninguna novedad, pero pues la estación de Fortul durante este año ha sido la más afectada por las acciones terroristas de estos grupos al margen de la ley. El alto oficial se refirió al atentado contra una patrulla militar en el municipio de Arauca. Allá también hubo una afectación, hubo un lanzamiento de un explosivo donde lamentablemente uno de nuestros militares termina afectado. Afortunadamente no es gravedad que ya está siendo atendido de manera exitosa aquí en la capital del departamento. El comandante del departamento policía de Arauca responsabilizó a los grupos al margen de la ley que delinquen en esta región del país de estos ataques. Nosotros siempre consideramos aquí hay presencia criminal del ELN y de las disidencias de las FARC. Entre esos grupos criminales se distribuye todos estos actos terroristas. Las autoridades del departamento de Arauca continúan con los operativos, con el fin de contrarrestar los grupos al margen de la ley y la delincuencia en esta zona de frontera. La región del departamento de Arauca